10.42 en la carretera de Cupiasla a Cantona o de Cantona a Cupiasla, alto total, le ponen cuidadito por favor. Un compañero quedó 10.7 con el debido respeto entre la rampa, pasando la rampa rumbo hacia el norte. Antes de la rampa rumbo hacia el sur, ahí le ponen cuidadito por favor compañeros, que Dios tengan la gloria al compañero que quedó 10.7. Aquí en este tramo de la carretera de Cantona a Cupiasla, kilómetro más o menos 50-51, alto total, alto total en los dos carriles. El compañerito pertenecía a la empresa de Don Tronkin. Dios le dé descanso a su alma. Dios le dé descanso a su alma. Dios le dé descanso a su alma.